Soñar con cucarachas, tiene una simbología de renovación y reflexión Representa la necesidad de la persona de limpiar su ser interior, de restaurarse y analizar los aspectos más importantes de su existencia emocional, espiritual, y psicológica Quizás, estamos pasando por una etapa en la que no estamos satisfechos ni felices con nosotros mismos, y las cucarachas aparecen como aviso para empezar a cambiar la forma de pensar y de hacerle frente a la vida Debemos tener en cuenta el tamaño de las cucarachas en nuestro sueño, porque cuanto más grandes sean estos animales, mayores éxitos nos esperan en nuestra vida Sin embargo, si son pequeñas o demasiado pequeñas, puede anunciar que nos espera alguna clase de problema, que hay alguna traba u obstáculo que no va a dejarnos avanzar, e incluso enfermedad Si te ves matando cucarachas en un sueño, significa que si estás en problemas familiares, laborales o amorosos, lograrás salir de ellos con fuerza y determinación También que conseguiremos vencer a nuestros oponentes, y a todos los obstáculos que se nos puedan presentar En el caso de estar tratando de matar a las cucarachas, y no podamos vencerlas, esto nos anuncia tristezas, desagravios, o desdichas Si hay cientos de miles de cucarachas a tu alrededor, o te sientes acorralado, debes tener cuidado porque puede simbolizar la aparición de inconvenientes o sucesos graves en tu vida De igual forma, tú tienes en tu mano la posibilidad de solucionar cualquier contratiempo que venga Si sueñas con cucarachas negras o cucarachas muertas, es una clara advertencia de pérdidas económicas y dificultades financieras Si eres una persona que tiene fobia, o asco a las cucarachas y sueñas con ellas, representa tu miedo a hacerle frente a los demás, y a tus propios problemas Soñar también con estos insectos, quiere decir que nuestro subconsciente nos trata de informar, que estamos pasando por un momento de frustración o impotencia en nuestro día a día